buenas buenas cómo están vamos a tener por aquí este nuevo ingreso de la línea preparación el set por cinco de cortantes para galletas que nos va a venir genial justamente para poder realizar galletas con formitas de una forma súper fácil práctica y hasta divertida porque es genial para poder hacerlo con los peques vamos a tener aquí el jueguito que va a constar de cinco moldes y cinco cortantes los dos más grandes como pueden ver nos van a dar la forma del estuche donde lo vamos a poder guardar apilar uno dentro de otro y poder tenerlo ahí de una forma organizada segura práctica para poder encontrar todos juntos sí y también para ocupar menos espacio a la hora de guardar las dos formas más grandes en color verde vamos a tener en forma de flor más grande todos los moldes van a tener dos diseños sí para poder hacer el corte de ambos lados como les digo de un lado vamos a tener flor por aquí por aquí el corazón y la estrella estos son los dos más grandecitos que es lo que nos van a dar también la posibilidad del estuche a la hora del guardado vamos a tener un centímetro por aquí por aquí dos centímetros de altura a la hora de poder realizar nuestros nuestras galletas por ejemplo y aquí los tres restantes en un color violeta lila podemos decir que van a ir en círculos ondulados en tres medidas aproximadamente es el más chico va a tener un diámetro de 65 como le digo círculo ondulado y del otro el corazón aquí ya estamos hablando de un centímetro el que le sigue aproximadamente siete centímetros de diámetro para lo que es el círculo ondulado del otro lado la estrella que vendría a ser más chiquita de la que ya teníamos en la flor más grande y el círculo ondulado más grande aproximadamente ocho centímetros y del otro lado la flor que sería el que tenemos más chiquita lo que tenemos en el del estuche en los verdes así que tienen bastantes cortes para poder realizar en este set les muestro un poquito rapidito un videíto que les dejé guardado de las galletitas que hice yo y las galletitos salieron espectaculares además está decirlo pero más que nada quería mostrarles un poquito cómo son en uso estos set cortantes así que me dejan en comentarios si ya lo tienen si lo están viendo por primera vez y qué le pareció otro detalle son altos para lavar vejillas pero siempre se recomienda un lavado a mano y no apoyar nunca sobre superficies calientes y es un material resistente pero no para altas temperaturas y otro detallito que se pueden hacer galletas rellenas por ejemplo hacemos dos cortes iguales que tenemos aquí los diferentes diámetros para poder hacerlos de lo que sería de flor la flor grande, la flor chica por ejemplo el corazón hacemos dos cortantes del mismo corazón grande y al segundo le hacemos el corazón chiquito entonces nos da la posibilidad de poder rellenar esa galletita con el dulce que querramos en el estuche así vamos a tener un diámetro aproximado de 10 centímetros y 5 centímetros total así que están geniales me dejan en comentarios qué les pareció este nuevo set de cortantes gracias